Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros algo que si realmente es cierto, podría empezar a cundir el pánico dentro del token de XRP. Y es que ahora sí que podríamos llegar a ver una grandísima supresión de precios, en donde directamente el token podría no volverse a levantar en la vida. Y es que aunque parezca que intento meter miedo, que intento preocuparos y demás, realmente no es así. Soy una de las personas que está holdeando el token y que quiero que a pesar de tener ya ganancias con el token, llegue a subir muchísimo más en un futuro y podamos estar en una situación muchísimo mejor. Pero es que fijaros lo que tenemos por aquí. En este último tiempo hemos estado viendo como la SEC le está llegando a pedir a Ripple cerca de 2.000 millones de dólares. Para ser exactos, 1.950 millones de dólares entre multas, devoluciones y diferentes otros gastos. La verdad que me parece una locura y es por ello que la SEC no para de atacar a Ripple porque es una de las multas más grandes que va a imponer jamás y que lógicamente es una gran recuperación de dinero y diferentes historias. Y lógicamente pues no quieren llegar a perder este mismo caso. Pero atentos a lo que nos están enseñando por aquí. Y es que un experto legal afirma que la SEC lo que quiere es que Ripple se deshaga de 2.000 millones de dólares, pero ojo, no suyos, sino en tokens de XRP y esto pues lógicamente suprimirá el precio del token aún mucho más. Y es que pese a haber tenido alguna que otra subida de precio en este último tiempo, y sí que es cierto que el token ha ido subiendo porque yo compré a 0.36, 0.37, actualmente se encuentra en 0.61, un precio que no está nada mal si has comprado en ese punto, pero si te das cuenta en este último tiempo, la verdad que el token en donde otros proyectos han acabado duplicando o triplicando el precio, XRP ha tenido un 10% de beneficio y en un año ha conseguido un 32%, cuando muchas otras criptomonedas han acabado duplicando su precio y haciendo 1.000 historias. Es por ello que hay mucha gente ya enfadada con lo que viene siendo el token y diciendo que estamos estancados y que no vamos hacia ningún tipo de lado. Pues en este caso aún podríamos estar peor, ya que ya no tendríamos una supresión por parte de Ripple, sino que sería la mismísima SEC la que nos acabaría liando en este punto. Y es que varios expertos legales han comentado sobre el escrito de soluciones de apertura presentado recientemente por la SEC en la demanda en curso contra Ripple, y el abogado Jeremy Hogan es el último en comentar sobre el desarrollo marcando el comienzo de un nuevo giro. Y es que Hogan critica esta misma demanda en donde tienen que llegar a pagar 2.000 millones de dólares por culpa de haber saltado la ley federal y demás a través de sus ventas institucionales. Y es que en reacción a la escandalosa demanda, el abogado Hogan criticó la ineficaz de la estrategia legal de la SEC contra Ripple y destacó las preocupaciones sobre sus implicaciones para los titulares de XRP. Y es que en este caso estamos viendo que en vez de intentar ayudar a los holders, a los inversores de cualquier proyecto criptográfico como debería de hacer la SEC, que tendría que juzgar y ponerle multas y lo que quieran a los que lo están haciendo mal y ayudar a los inversores, en este caso también van a empezar a asustar y van a empezar a hacer daño a todos los holders de esta criptomoneda. Y es que Hogan explicó cómo la demanda de 2.000 millones de dólares de la SEC perjudicaría a los mismos inversores minoristas que la comisión dice proteger. Según Hogan, si el tribunal acepta la solicitud de la sentencia sumaria de la SEC, Ripple deberá vender lotes de XRP de sus tenencias, haciendo que todo lo que pueda llegar a subir la criptomoneda acabe cayendo y creando una espiral de pérdidas, en donde diferentes personas verán que el token va a estar durante X tiempo sin dar ganancias, querrán vender para irse a otra cripto que sí de dinero y esto va a efectuar que tengamos aún un precio menor. Y Hogan, como vemos, señaló que la acción provocaría una fuerte caída del precio del token, perjudicando así a los inversores minoristas. Y es que, como siempre, dicen intentar castigar o fastidiar a la gente millonaria, a la gente con mucho poder y quien lo está haciendo mal, pero al final los acabamos pagando los minoristas, las personas que invertimos una pequeña cantidad de dinero y que queremos intentar salir de todo el sistema que tienen aquí montado. Por cierto, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading vamos a seguir de cerca todo lo que es el caso contra la SEC, vamos a estar analizando y hablando de diferentes puntos, así que si no queréis perderos absolutamente nada de lo que hacemos, podéis suscribiros a este canal. Y recordaros que cada uno de los días subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. XRP, hablamos de Shiba, hablamos de nuevas criptomonedas, de cómo va Bitcoin, en fin, hablamos un poquito de todo, así que quien quiera le puede echar un vistazo. Como vemos, nos dicen, vale la pena mencionar que XRP ha tenido un rendimiento inferior recientemente en comparación con la mayoría de sus pares. A pesar de tener claridad legal, el token solamente ha subido alrededor hasta la zona de los 0.74 a principios de este mes y rápidamente ha vuelto a caer y ya vemos dónde nos encontramos. Por otro lado, hemos visto a otras criptos llegar a ganar muchísima capitalización de mercado o incluso han habido otras personas que han acabado ganando mucho dinero con criptomonedas. Meme, como pueden llegar a ser Pepe, Floki, Shiba o cualquiera de estas criptomonedas. Como vemos, los inversores del token han seguido expresando su preocupación por el lento crecimiento de la demanda en comparación con el mercado en general y atribuyen el bajo rendimiento del token a la contención de precios causadas por las ventas mensuales de Ripple. Ventas en donde venden apenas 200 millones de tokens y que tenemos que decir algo, con todo el volumen que tenemos diario y demás a nada que estén vendiendo tan solo unos 10 millones de tokens cada uno de los días esto realmente no va a afectar en nada a todo lo que viene siendo la criptomoneda pero aún así hay muchísima gente instando a que son los culpables de todo lo que está ocurriendo. Y es que para los no iniciados, Ripple vende grandes volúmenes de XRP mensualmente y específicamente la compañía libera mensualmente 1.000 millones de tokens de XRP de los cuales vuelve a bloquear 800 millones pero los otros 200 millones sí que es verdad que los vende a clientes de baja demanda es decir, pues lo incluyen la liquidez y los vende como si fuesen token normales que serían 200 millones de tokens. Y es que los fondos generados por estas ventas cubren los gastos de Ripple incluida la defensa de la empresa contra la SEC. Sin embargo, a pesar de las crecientes acusaciones de contención de precios no hay pruebas concretas de que estas ventas sean responsables del bajo rendimiento del token es decir, que no se ve decir, mira justo este día están vendiendo a Raid entonces ya el token no vuelve a subir, es un problema que las cosas no están así. Pero bueno, como vemos nos dicen, si el tribunal se pone del lado de la SEC e impone una multa de 2.000 millones de dólares contra Ripple la compañía se vería obligada a vender más XRP para cumplir esta obligación. Y según la SEC, Ripple tenía 45.000 millones de tokens en depósito de garantía el 31 de diciembre de 2023. Con el token cambiando a 0.62, actualmente necesitarían vender una cantidad de 3.200 millones de monedas para recaudar estos 2.000 millones. Sin embargo, es probable que Ripple pueda pagar esta multa utilizando algunas de sus reservas en efectivo. Y es que nos dijeron hace un tiempo que tenían una gran cantidad de dinero reservadas en dólares y en diferentes otros proyectos. Pero actualmente en todo lo que ha venido siendo la demanda y demás nos dicen que están intentando hacer que lo paguen con XRP vendiendo los tokens y haciendo vete a saber qué historias. Así que actualmente nos encontramos en una situación bastante compleja ya que hay que tener mucho dinero y estar estudiando el caso de cerca para saber qué hacer con nuestro dinero. Porque como pongan que de verdad tienen que vender estos tokens de XRP aquí sí que a lo mejor tenemos grandes problemas y podemos llegar a tener grandes preocupaciones. Y en ese punto, quién sabe si a lo mejor debemos salirnos del token y volver a comprar cuando el precio esté más bajo no sabemos si tenemos que seguir holdeando aquí ya que cada uno vea lo que tiene que hacer. Ya que a lo mejor te encuentras a diferentes personas que te dicen holde al token y luego acaba cayendo o a lo mejor te encuentras a quienes te dicen no, no, no holdes, tú vende que no pasa nada y el token luego ni siquiera se llega a mover y acabas perdiendo mucho más dinero. Así que tened mucho cuidado acerca de todo ello porque por el momento estamos en una situación muy compleja. Solo espero que antes de que lleguen a tener que hacer estas ventas ya que la acaben liando y demás podamos llegar a ver como la criptomoneda acaba pumpeando para que mucha gente pueda incluso sacar beneficios y ganancias antes de que empiece todo este mercado de miedo toda esta oleada de grandes preocupaciones. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado que dejéis un buen me gusta y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.